Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos al lío, vamos a hacer un poco de spawn kill Esperamos que así se pueda No, vámonos de aquí Vale, pues todo de listo, vamos a cerrarnos esto para dar un poquito de cobertura Si acaso vamos a quedarnos... ¡Verdad de mis panitas! Vamos a quedarnos... Vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Vale, eh... Vamos a cerrar esto aunque sea, ¿no? Un poquitico Vale, además que nosotros aquí volviendo a embazonar Gente, por supuesto, den un rico tazo like si os gusta Rainbow Siege Y si no, pues dame, ¿vale? Es lo que hay, vale, estaremos listo Otro quizá para así escuchar si repelean ¡Perfecto! Y por supuesto... Por supuesto, aquellas personas que no estén suscritas Pueden suscribirse gratuitamente al juego Digo, a mí, perdón, no sé qué digo Estoy aquí atento a que no me maten Vale, pues cuatro, dos, no, me empezaron muy bien Vamos a mirar rápidamente todo No veo un culo ¡Perfecto! Está contigo, ¿verdad? Hemos dado carne, hemos dado carne Hemos dado carnetita Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué es eso? ¡Aquí soy Warden, tú! No me acordaba que era Warden ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya leo! ¡Guau! Ha sido buena aunque... Aunque le haya dado... No le he dado, ¿verdad? No, aunque no le haya dado y tal Aunque haya simplemente disparado Simplemente por el hecho de que el tío Ha tenido que estar disparándome a mí Ya he hecho lo suficiente Para que mi compa Se le haya quitado el efecto de todo eso ¡Guau! Se me ha olvidado por completo Literalmente esto es el efecto Warden Efecto Warden ¿Qué significa efecto Warden? Cogerse a un personaje Con una habilidad en concreto Y que en el momento de que tengas que usar Esa habilidad Se te olvides de que lo eres Y no lo usas Es decir, efecto Warden Se me olvida que soy Warden Me ciegan Si me ciegan Y en vez de coger y meterme Mi visión Antisegaciones Se me olvida Grande Melo, grande Grande mi pana, grande Pero esto Perdona que se te ha empezado Con el tema de los likes Las suscripciones siempre Pero es que he notado la mejoría Y mucho desde que lo digo Vale Y he notado mucho Como ha empeorado Desde que no lo digo Pero literalmente, eh O sea, es una barbaridad Desde que no lo digo No pido y tal O sea, tened en cuenta Que antes pedía retos De 4.000 likes Y nos quedamos en 2.000 y pico 3.000 y pico Ahora suerte si llegamos a los 1.000 ¿Sabes? A ver, usted ve como la cosa Cómo baja todo También es cierto que R6 está Uy, madre mía R6 está en época baja ¿Vale? O sea, todo el mundo ha perdido ahora Audiencia Pero todo el mundo Aunque Sí Exceptuando obviamente Bueno, incluso hasta Jinxie Ha perdido audiencia Mira que Jinxie Literalmente es el Pudo crack Pero también ha perdido ¿Por qué? Porque al final Si el juego no No llama La gente no va a venir Vale Mira que Jinxie Lo digo Es una maldita bestia Es un crack Una máquina Pero claro Se me asomón desde aquí Debería haberlo No sale nadie desde aquí Todo desde atrás Vamos a ir para atrás entonces Vamos a ir con el Mozi Es una fina Una a mi derecha O algo ¿Está ahí? ¿Puedes cobrarme a Thorn? Tengo una Tengo una Ya, es que lo de la Thor También está Nice Me queda aquí el hijo de puta Gracias Thorn Gracias amiga Si el azul hubiera venido Que tenía una posición perfecta Y lo has visto Come on Thorn On stairs One more Sin posesión Tío por favor No cagues esas mierdas Coño Es tan sencillo Como literalmente Hacer un sandwich Él me apoya Evita que me entren Porque si me van a disparar a mí Se le ponen de espalda a él Bien Vamos Hostias que malo eres loco Como eres tan malo Y como si te ponen todos delante Y no te dan ninguna Sí, sí Diques el rotón Vamos mía One more On sunrise No salgas cabrón Tiene Tiene otra posición No salgas Hostia Lo mata Qué malos Tenía toda la posición La ventaja del otro He was on sunrise Last info He was on sunrise Look Esta gente Estaba bugueado ¿Verdad? Si iba a 150 Bien Por la caricia Eso ¿No? Guay Y además iba No es que iba de lagado Sino que encima iba A muy pocos FPS O se le fixeaba mucho el juego Vale, bien amigos Bien, bien, bien Aquí podemos habernos hecho más kills Si hubiera tenido un poco de apoyo También digo una cosa En el momento Me he cargado la ice Porque la ice está peleándose contra la zone Por eso le he dicho yo Y he sabido que la zone estaba cerca Estaba atenta Tío, vete pa' acá ¿Sabes? Si hubiera dejado a la ice Y me hubiera puesto con el otro Ya, pero Igual me podría haber llevado a la osa O al otro, ¿sabes? O igual no hubiera pasado nada Y me hubieran matado igualmente Una pena Eh Tendría que haber gastado las balas Haciéndole igual bala a la nomad Creo que era Sabiendo ¿Qué hacemos aquí? Por la carísima, ¿no? Pues todavía que abrirlo un poco Lo he dicho Tendría que haber hecho el wall vanita Pues no lo creo Ya, pues voy a hacerle esta así Vale Vale, aquí deberíamos abrir Y eso cerrarlo un poco Cerrar No, pues nada Va a cerrar todo y bueno Eh Vale ¿Me ha tirado? Ah, una alarma, vale No quiero tirar a mi niña Van cerrar todo esto Vaya si copas, tío Pero bueno, si no se van a defender Lo mejor que hagan esto ¿Me han llevado a pain de explotation? No quiero tirar a mi Z4, tío Vamos a hacer una cosita aquí Aparte de eso Me cierro para aquí La Zor se la han comido un poco No han abierto rodación al final, tú Tienen un dron aquí metido, ¿vale? ¿Acaso es dónde? Vale, que no se lo olvide Que soy Guarde Soy inmune de cagaturas No me has abierto al final eso, tío Voy a tener que hacerlo yo Vale, vamos a ver lo que sea Tiene que tirarlo yo acción al Z4, ¿vale? Tenemos cámara en principal Ah, bueno, que se ha cargado todo el mundo Bueno, que estoy aquí con mis cosas No me entero, ¿eh? Se va a caer Aqueles el de antes, ¿verdad? Ah, no Hay alguien que va raro de FPS Lo principal Lo malo es que si este tío está aquí me ve Me puede matar Por las calditas Vale Ha quedado desde el tejado, ¿vale? Dos para dos Tenemos un tío aquí Vamos a retroceder un poquito O sea, ¿dónde están, vale? Uno principal Y otro en los bares Lo malo es que este tío está en la misma posición que yo Me viene ahora a lo que sea ¿Vas conmigo? ¿Vas conmigo? De la puta rata La ha matado, tú Menos mal, tú Menos puto mal O sea, pensaba que iba a estar al fondo, tú Al principio, ¿vale? Luego ya he visto que se la comiente Vámonos 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 Aquí casi se me ha olvidado que soy guarden, ¿eh? O sea, por una fracción de segundos se me ha olvidado por completo Vale Ataquino 3-0 ¿Con qué vamos? Solamente dos kills No hemos hecho más falta Eso está bien Vale Podríamos ir con un ace O Metemos una señora candelas Dime que tengo planchas No Estas no me gustan No me gustan No me gustan No sé por qué antes Gente, fíjate cómo cambian las cosas con el tiempo, ¿eh? Antes No me gustaban las miras Cortas Bueno, a ver Ahora tampoco me gustan, ¿vale? Es cierto Pero ahora Prefiero las miras 1.5 A las miras 2.0 2.5 Me parecen demasiado También es cierto Que ahora juego con Dieciséis décimos ¿Vale? La resolución en dieciséis décimos Antes los juegos en dieciséis dovenos Y ahí pues se ve Diferente Ahora con dieciséis décimos Me hace un poquito de zoom ¿Vale? Un poquitico Se amplía todo un poco Y veo bastante mejor todo Por lo tanto, pues bueno Las gallinas que entran Por las que salen Entonces estamos bien Como en este juego Que a veces nos obligan más A tener una vista De un chaval De diez años Tranquilo Tengo una buena vista Que no haya perdido A personal chica como yo Gente Estamos en vez de extinción En este juego, ¿eh? Vale Un lesión Lesión Hemos dicho algo Aquí Penhouse Ha hecho Fostrot Pues sí Lo estoy diciendo Para el chat de todos ¿Verdad? Bueno No pasa nada Vale Están arriba del todo Están todas hacia allá No creo que Son capaces de irse para allá Vale A ver Minimalitos fuera Tres dentro A ver ¿Qué podemos hacer? Vale Yo creo que está Baiteándolo ¿Verdad? No me esperaría otra cosa Vale Vamos a ir directamente Me he confundido el lugar ¿Por qué tengo yo El lugar de esta? Vale Vámonos de aquí Yo voy a ir para el beat Aquí 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 Vale Eso para que se escuche En caso de que alguien vaya a hacer algo Aquí si rompe el madrón No escucho nada Vamos a montar aquí un poquito Acá hay dentro Que bueno amigo Vale Podemos tener una persona aquí abajo Este era el lesión Pues este es el que nos iba a hacer Oh Que bien Ya está Vale Tenemos esto libre Tengo un senador No, ¿verdad? Vale Ha muerto Doca ¿Dónde ha muerto Doca? Vale Justamente fuera de Spenhouse Dejuca Perdón Una persona aquí Todo limpio Yo droné yo Horizon Blue Miller es clear No, no, es clear One pin Bueno, me paro ¿Puedes tomar hitfuse? Se han plantado ¿Qué? ¿Qué? Me voy a venir a la red ¿Qué? 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 No sé como si se dice Encima del puto sofá Tío Es que lo peor es que se la ha escapado, tío La puta doca Ahí está, está más cagada, tío Ya, suerte Sí, ahora vas a hacer mierdas, hija de grandísima Pergas, que eres una pergas La saco La ha visto Sigue plantando, sigue plantando, normal ¡Qué malo es, costias! ¡Qué malo! No es que tiene ángulo ninguna, normal de mierda ¡Mamá! ¡Qué patata, coño! O sea, y mira que le ha dado la info de Coge ese edad que lo tiene fuera y mete con los otros Ni sea puto movido La normal de los cojones, tú ¡Qué barbaridad! Pero no era en especial tirar nada, ¿vale? Creo que era una jing, era absurdo tirar nada No haces una candela ¿Para qué? Para hacer ganar a la Maru, que es la que estaba delante mía Parece que voy a tirar un humo si no sé ni siquiera dónde cojones están ¿Sabes? Y de hecho, ¿para qué voy a tirar un humo? El único sitio que podría haberlo tirado Que era Pasillo cuando a Maru está cubriendo pasillo Para darle cubierto a los otros, para que se muevan No En ese caso era tirarlo en azules De nada servía porque no estaban en azules Estaban directamente dentro del punto Una rata así metía en los putos sillones ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Quién era la boca, Evi? Era el Charlie este, ¿verdad? Sí La puta madre que lo parió, tío ¡Qué barbaridad, eh! ¿Loco para qué va a hacer una refraje de notas? ¿Para qué? Vale Acá podemos hacer la típica A ver, lo suyo es irse arriba Es que no me apetece nada Pierdo un personaje Bueno, tiene una run Lesio, ese gollo ¿Qué es lo que va a hacer ese gollo? No sé para qué suicidó los drones Es una puta costumbre, ¿verdad? ¡Amigos! Estamos aquí por el espectáculo Una gm de polladas, hombre Vale, vamos a ir por ventana Me he metido una piscina Piscina estoy, perfecto Podríamos replantar muy fácil ahí, eh Faltaban, bueno, neuronas Voy a matarlos ya vosotros a ese Os cúbranme de ese Entonces viene a ir hacia arriba Dale, dale, venga, venga, dale No sé qué va Es que no sé por qué va a hacer eso Capaz de ponerle la normal Es que creo que no veo demasiado aquí Vale, ya tengo el culo en este Notas Ya está ¿En serio vas a seguir poniendo este? Ay, mira quién es Es el puto charito de los cojones Me he quedado atascado No puedo moverme de aquí En serio Gracias Es que no se queda quieto, tío Por el tabú de los cojones Vale, con chorizo ambulante Es que no me quedo quieto No, aquí vamos a hacer poco Y se mete ¿Can you plant? O sea, plant, 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 plant Por favor Planta Bueno, no está herido Perfecto Gracias, amigo Y había tantos Dos pibos de plantar con todos Es que es barra de vida Lo malo que he gastado todo Ahora donde, cuando debería ir allí Este no debería piquear más Alguien debería venir por esa ventana Vale, he muerto el de arriba Cabrón, ¿qué está aquí? Mira que había Mira que había lados Tiene que poner la normal delante de mía Mira que había lados Para poner la madre Maldito pati Mira que hay lados Tiene que venirse a este lado Vaya tela, tú Vaya tela ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser? Madre mía Amigos Like arriba Por supuesto No sé qué digo Suscribiros, hombre Suscribiros Ojalá que sí A ver que parió Vaya tela Con estas partidas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.